El expresionismo Hola, soy Alberto Navarro Cuevas y les voy a platicar un poquito del expresionismo. El expresionismo es una corriente pictórica que se desarrolla principalmente en Alemania de 1905 a 1930. Los expresionistas aspiraban a crear formas pictóricas que demostraran sus sentimientos y sus emociones más íntimos. La pintura expresionista es pasional, es intensa, es emocional y sumamente interior. Con sus pinceladas dramáticas y sus colores violentos, hacen que una pintura tradicionalmente expresionista se estremezca de emoción. Por ejemplo, Vincent Van Gogh, con su frenética técnica y su extraordinario uso del color, sirvió de modelo para muchos de los expresionistas. Vamos a ver algunos de sus representantes más importantes. La pintura expresionista es pasional. La pintura expresionista es pasional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!